En la Cala de Mijas se ultiman las tareas de embellecimiento de la Rotonda de la Noria, ubicada en la avenida Mare Nostrum de la Cala. La glorieta lucirá el eslogan turístico Mijas Inmensa. En esa misma avenida también se ha colocado nuevo césped artificial en la mediana del Vial. En la calle Butibambar, el núcleo marinero ya ha finalizado la construcción de una nueva arqueta y se ha adecuado el cruce para favorecer la circulación de los vehículos y viandantes. Se repinta la señalización de la entrada al Colegio Público Infantil de Los Claveles. Los trabajos persiguen mejorar la seguridad vial de la zona. En las lagunas también se han pintado las señales de la calzada que conectará el polígono industrial de La Vega con la avenida Andalucía. Continúan las labores de asfaltado del carril que da acceso a los colegios María Zambrano, Tamisa y las aulas prefabricadas de las lagunas. Hasta ahora el vial era de tierra, lo que provocaba enormes polvaredas durante las horas de mayor tráfico. Y en breve finalizarán las horas de acondicionamiento de la parcela de las lagunas destinada a huertos urbanos. En total se han habilitado 13 nuevos espacios. La compañía Endesa también se ha comprometido a soterrar los cables de luz aledaños a este punto.